Música Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico Les saluda el Dr. Gerardo y el día de ahora nuestro tema es histeria contra obsesión Cuáles son las diferencias de estas dos neurosis, que como bien lo dice su nombre, neurosis histérica y neurosis obsesiva Tiene cuenta son neurosis que tienen un conflicto edípico presente y activo, esas serían lo que comparten, pero cuáles son sus diferencias La primera de ellas, bueno son 11, se puede decir que son 11 diferencias, bueno 10, incluyendo los casos clínicos de Freud Serían los temas de interés, síntomas, mecanismos de defensa, objetos de deseo, pulsión predominante, fuente de angustia, deseo, tiempo importante, lo que busca en la pareja El odio hacia quien va y los casos clínicos freudianos Empecemos con el primero de ellos, que son los temas de interés Para la histérica, los temas importantes de su vida, o los que les van a interesar son El amor, la sexualidad, el origen de la vida, la queja histérica, el quejarse Y que es ser mujer, que va a ser los temas predominantes en su discurso, o en su plática, o en todo lo que busque Con respecto a los temas de interés del obsesivo, el obsesivo, el hombre obsesivo, lo regular Sus temas tienen que ver con la muerte, la existencia, el dudar, el culpar, el filosofar Y también las deudas impagables o imperdonables Esos son los temas interesantes y el tema de discurso del neurótico obsesivo Con respecto a los síntomas, en la histeria, los síntomas van a ser somáticos Se van a presentar en el cuerpo Van a ser las famosas conversiones, los dolores en general de todo el cuerpo Eso va a ser el síntoma histérico Y el síntoma obsesivo va a ser los síntomas Son 100% mentales o psíquicos Y tienen que ver con los trastornos del pensamiento El punto 3, los mecanismos de defensa de cada uno en la histeria Por supuesto que va a ser la represión Más la negación, la proyección y las formaciones reactivas En el obsesivo va a ser la represión, por supuesto El aislamiento, la anulación retroactiva y las formaciones reactivas también Con respecto al objeto de deseo, en la histérica va a ser ser el falo Ese es su objeto de deseo, ser el falo Y en el obsesivo va a ser tener el falo Eso es lo que desea, tener el falo en la neurosis obsesiva La pulsión predominante en cada una de ellas En la histeria va a ser la pulsión oral Y en la obsesión va a ser la pulsión anal Con respecto a la fuente de la angustia En la histérica va a ser la pérdida del amor Y en el obsesivo va a ser la pérdida de reconocimiento Que al fin de cuentas van ligados estos dos Con respecto al deseo histérico Este va a ser insatisfecho o incompleto Y en el obsesivo va a ser un deseo imposible de satisfacer O un deseo a la perfección Y por lo mismo va a fracasar al buscar esta perfección Lo que le va a generar por supuesto más angustia El número ocho El tiempo importante El tiempo más importante para uno en el que vive En la histérica va a ser el pasado Por esa razón Freud le dice Que sufre de reamincencia de la histérica A eso se refiere Siempre la histérica se está pensando en los hubieras Si hubiera hecho esto Si hubiera estado con tal persona Si hubiera estado con tal trabajo ETC siempre en el pasado Y siempre en los famosos hubieras Ese es el tiempo en el que vive la histérica El tiempo en el que vive el obsesivo es el futuro Siempre va a ser cuando sea tal cosa Cuando sea director Cuando sea empresario Cuando tenga dinero Cuando tenga tiempo ETC Siempre está buscando o creándose un futuro Que por supuesto que todavía no tiene Y esa es la fantasía a donde se va La fantasía del futuro en el obsesivo Y la fantasía del pasado en la histérica Así que el tiempo de la fantasía Lo podemos llamar también El número 9 El punto número 9 ¿Qué busca en la pareja cada uno? En la histérica lo que busca es un padre Un rol paterno O sea el hombre perfecto Y esto que quiere decir Que este hombre o esta pareja La consienta al 100% Ese sería el ideal de pareja En la histérica En el obsesivo ¿Qué es lo que busca en la pareja? Una madre Un rol materno Una mujer muerta Que no desee Y que solamente desee El obsesivo Y ya esto que quiere decir también Que el obsesivo busca Que lo soporten al 100% Todo lo que haga y no haga Tiene que ser soportado por la pareja Y esa sería la pareja ideal Del obsesivo Con respecto al odio Porque obvio está También va a haber odio presente En este conflicto edípico El odio en la histérica Va a dirigir a la madre O a la mala madre Y a la maternidad Va a haber conflictos con la maternidad Y el obsesivo El odio Va a recaer en el padre O en el padre malo Y también en la ley O en la mala ley Que según el obsesivo Le quita la libertad Cuando sabemos que la libertad Solamente existe dentro de la ley Y por último Los casos clínicos de Freud Los muy famosos Ya cuando hay la histeria El caso Dora Es el caso obsesivo El caso típico de la neurosis histérica Y en los neuróticos obsesivos En los casos de Freud Está el hombre de los lobos Y el hombre de las ratas Bueno y por último El punto 5 La pulsión oral A que se refiere en la histeria Es que esa verborrea Que puede tener la histérica Se refiere que ahí va a predominar Esta pulsión Y en la pulsión anal Del obsesivo En el sentido del control De la limpieza Y del orden Es lo que va a imperar Y por esa razón Bueno va a sufrir De estos trastornos O de estos rasgos anales Y con respecto a la histérica De estos rasgos orales Con respecto a la queja histérica La famosa que es la queja histérica Así que bueno Estas son 11 diferencias De la neurosis histérica Y la neurosis obsesiva 11 diferencias De la histérica Y de la obsesión Aquí las tienen para Analizar Y conocer Estas psicopatologías Así que muchas gracias Por su atención Les recordamos que Pueden dar like Compartir Suscribirse Aquí a las páginas Eso nos ayuda mucho A nosotros Y les vamos a agradecer Mucho que lo hagan Y las redes sociales Twitter, Instagram LinkedIn, Facebook Youtube y bueno Donde nos vean Ahí a Café Sicoanalítico O a Unifroid.com O Unifroid También ahí Este nos podemos ver Y la página de la universidad www.unifroid.com También para que vean Las novedades Que tenemos para ustedes Muchas gracias Por su atención Y siempre la recomendación Que conozcan Su inconsciente Gracias Y que tengan Un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!